Música Así es, bueno, cumpliendo las revisiones semestrales que estamos realizando en este mercado Gómez Palacio Ahorita está el personal de inspección haciendo lo propio, principalmente en instalaciones eléctricas, instalaciones de gas Estamos revisando las medidas de seguridad, mencionar que hemos avanzado considerablemente en las medidas de seguridad aquí del mercado Ya cuenta con extintores, ya cuenta con brigadas, gente capacitada Y bueno, eso es importante, ese avance que hemos tenido muy de la mano por los comerciantes Creo que eso es importante, convencer a la gente que trabaja aquí que la seguridad es primordial ¿Qué otros lugares públicos se han estado revisando? Bueno, ahorita, hoy nos toca esto, pero también estamos revisando el tema en materia de COVID En materia de seguridad COVID, estamos revisando que cumplan con los aforos Que cumplan con los protocolos de seguridad que deben de tener aquí al interior Y que esto es un llamado también para la población, la gente que acude a estos lugares Como el caso de aquí del mercado Pues que esto no hay que bajar la guardia Seguir con las medidas de seguridad que el sistema de salud nos está pidiendo Y que nosotros estamos ahorita verificando que se cumplan con todo ello Hay otros invasos, como el caso específico del ex cuartel Que hace unas semanas incluso para ir con un conato ministerio ¿Cómo se está trabajando ahí? Igual, ahorita, hoy hacemos revisión Quizás más tarde, terminando aquí, vamos a pasar el ex cuartel Si no, mañana También está en la agenda del día de hoy En el ex cuartel, efectivamente, hace días tuvimos un ciliezo por ahí Y la brigada que tiene al interior Inmediatamente utilizaron aparatos extintores Y de inmediato se pudo controlar este conato Que fue nada más el conato Comerante, ¿cuáles son los puntos de cada revisión? ¿Cuáles son los puntos que son claves? Bueno, creo que ahí, en cada lugar, pues primero que cuente con el cintor Es uno de los puntos principales para poder reaccionar en caso de algo